A ver, Alberto, la tres veces profesional. A ver, ¿cómo estás? Hola, Manolo. ¿Eh? Sé que Michael decía eso, va a presentar a la actriz. Licenciada. Claro. Quería levantarme la mano. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Aquí estamos, puede ser. Bien, señores, buenas noches para todos. Les reiteramos nuestra buena noche y saludos para todos. Politicando ya está en el aire. Adiós. Miren, esto es invento de nosotros, de hacer tu prueba en vivo por YouTube. Esto no es fácil. Ustedes no saben el sacrificio que esto implica. Este asunto técnico no es fácil. Más con el internet de este país que ranea tanto. Pero bien, por más caro que tú lo compres, ranea. ¿Por qué tú te pones así? ¿Eh? Pero es verdad. Tú tienes una empresa de internet. Exacto. Tú tienes una empresa. Tú tienes la capacidad que nosotros estamos ahora mismo contratando. No, no tienes la culpa. Tú no tienes la culpa, mijo. Por eso no hay un bloqueo. 50 bajando a 50, a 75. Tú no tienes la culpa, mijo. Pero ranea. Mira, la isla. Pues yo saben. Porque, bien. A ver, Alberto, ¿cómo estás? Manolo Zunato, ¿todo bien tú? Pues estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sin quejas, solo bendiciones. Amén. Estoy indignado. ¿Por qué? Pero estoy bien. Voy a explicar por qué. Ok. Adelante. ¿Cómo estás, compañero? Buenas noches, equipo. Me encanta. ¿Cómo estás? Me encanta escuchar. Mira, ha tenido buen feedback de la entrevista. Sí. ¿Sabes qué me dijeron? ¿Qué? Emilio, el único comprometido en ese programa eres tú. ¿Es el problema que usted está comprometido? El único comprometido. Es el problema. Con el programa. Ah. Con el programa. Con el PRM o el PLD. Con el programa. El único que hacemos la responsabilidad. Ayer fui yo. Usted tiene una familia solidaria. Oye, familia no. Se puede quejar. La calle me dice, pero acá, yo no vi a Anabel con esa energía. Los comentarios, por favor. La gente en el chat. Los que están en el chat. Ahora, digan si ustedes consideran que Emilio realmente es el verdadero comunicador y entrevistador de este programa, de esta trilogía. No, no, no. Porque tú lo que estás diciendo es que Manuel y yo, porque somos amigos de ella, no dijimos nada. Porque está muy débil tu discurso. Oye, el otro. Con el retrámbito de comunicación y nada de eso. Porque aquí los comunicadores tradicionales, todos están en un banco. Te voy a decir lo siguiente. No es comunicación tradicional. Asumí la responsabilidad, como la asumí yo frente a esa persona. Pero, ¿cuál? Mire, me posicionó por encima de ustedes. Con responsabilidad. Porque lo dije bien claro. O venimos aquí a asumir responsabilidades, o esto no va a parar en ninguna parte. Y yo lo hice ayer con Icaoli. Que no la irrespeté nunca. Gracias a Dios. Al último minuto de la entrevista, ella me pidió disculpas a mí. ¿Ok? Señores, le decía que estoy indignadísimo. A ver. Muy indignado. Y voy a decir algo contundente. Esto se está tornando en este país que cuando a alguien le pase algo públicamente, que se ha golpeado y que se ha humillado públicamente, esto lo que va a costar es burlarnos de esa persona. Es burlarnos. ¿Por qué lo digo? Yo recuerdo que en una ocasión una joven fue agredida por el abusador de Baní. Nos identificamos con ella. Llegaron a una transacción. Por ahí anda el abusador. Y ella puso un colmado. Señor. Ahora se da el caso que nos identificamos con el joven de la universidad, el estudiante, que fue agredido salvajemente por un potencial delincuentazo. Sí. Por un potencial delincuente que ahora la familia llegó a un acuerdo y lo liberan. No va a caer preso. No se le va a dar prisión. ¿Eh? Señor. No se le va a dar prisión porque sencillamente se llegó a un acuerdo. Entonces, ¿qué estamos promoviendo? ¿Qué le ha pecusado a una gente en público? Humíllalo. Arrástralo. Y todos hagamos un meme de eso y burlémonos. Eso es lo que estamos provocando. Lo que dice la familia. La insensibilidad. De verdad. Pública es la que estamos provocando. Estamos provocando que no nos indignemos porque nos estamos indignando de balde. Porque después vemos un simple acuerdo. Porque ese abusador, ese delincuente, ese criminal en potencia, No se le está yendo la manote. No se le está yendo. No, no, no. Suave estoy yo. Ok. Ese delincuente y criminal en potencia que le dio una paliza a un joven, hoy sencillamente nos dicen, no, que llegará a un acuerdo entre la familia y las partes y no van a poner, no, y él será liberado. Él no va a recibir prisión por eso. Wow. Manolo, Manolo. Wow. Yo tengo un punto. Qué decepción tan grande está recibiendo la solidaridad pública en República Dominicana y la sensibilidad. Esto no está diciendo que cuando se le dé golpe a la gente en público y veamos el video, no burlemos. Vamos a hacer memes. Y se acabó. Manolo, yo tengo un punto en mi condición de abogado decirte lo siguiente, que yo no creo en la justicia vengativa. Sí creo en las consecuencias, en el régimen de consecuencias. Pero apelar a que ese joven fuera procesado, vuelvo y reitero, tiene que ser sancionado. Ahora, propio al hecho que cometió. ¿Entendió? Sí. Ahora, Manolo, ¿usted cree que la cárcel dominicana está en condiciones para reivindicar socialmente a ese individuo? No. Pero eso es injusto, eso. No, yo no he hablado de justo. Estamos promoviendo que tú le dé una paliza a una gente y después llegamos a un acuerdo o yo te doy un par de pesos y a ver si se quedó. No todo lo legal es justo, pero no todo lo justo es legal. No todo lo justo es legal. Cuando tengamos un escenario de prisiones que sí verdaderamente sean para regenerar a ese individuo que tiene un problema de conducta, así mismo como usted lo está diciendo, tiene un problema de conducta. Eso te iba a preguntar. Oyeron, yo pienso, y es una realidad, que la conquista mayor a nivel jurídico, además de una sanción económica, una sanción social, que se ponga a hacer un trabajo social a nivel público, que la gente lo pueda ver y él sea vergüenza del mismo. Eso sí, Manolo. Emilio, no idealice el tema. No, pero lleva... Usted lo te idealice. Eso no se dé en este país. Que va a llevar ese individuo, ese joven, que por demás, vuelvo y reitero, como usted dice... Que salvajemente le dio una golpea a un muchacho. Manolo, ¿qué va a hacer? Salvajemente le dio. Manolo, en el sistema penitenciario actual que tenemos, ¿qué iba a hacer en la calcha, amor? ¿Cómo es que iba a hacer? ¿Pagar por lo que hizo? Sí. ¿Pagar por su delito? ¿Cómo se paga? Es una justicia vengativa. No, no, no importa. Es justicia. Pues justicia que estamos hablando. ¿Quién puede venir a darte una pecosa? Yo parto, claro que no, Anabel, pero parto de decir lo siguiente. Ah, no, pues hagamos con cuarto, dispuesto a dar una pecosa cualquiera. Todas las prisiones del mundo lo que buscan es regenerar a individuos. ¿Para qué? Para insertar en la sociedad como un individuo correcto. Ahora aquí no están estas condiciones. Por eso es que yo digo que un acuerdo, y lo dice la Suprema de Mediante, la resolución alternativa de conflicto, que un acuerdo que lo sancione económicamente, pero que lo sancione también socialmente. ¿Cómo? Vamos a hacer trabajo social. Eso se olvida. Se dispara. Se olvida eso. Se dispara, eso es indignante. Entonces tú te haces solidario. Ah, pues a mí me dolió más ese muchacho que su propia familia. Su propia familia. A mí me dolió más que su familia la golpiza que le dio a ese muchacho. Y que la familia, no llegamos a un acuerdo y no se te va a dar prisión. Cuando se hace justicia que se le pone una medida de cohesión tres veces, ahí hay justicia. Hay que darle prisión, hay que darle un ejemplo. Porque el delito lo amerita. El delito lo amerita. Le voy a decir una cosa a usted y lo advierto. Dios libre. A un familiar de uno. Le dan esa golpiza. No vayan a la justicia. Cáigale atrás al que es y mánguele usted. No, tú no puedes estar mandando a eso. Sí, lo mando a decir. Eso es lo que estamos promoviendo. No, no, lo asumo yo. No se ponga a perder su tiempo. Es que tú no puedes promover la violencia. No se ponga a perder su tiempo. Oye, ¿quién habla de que no se puede promover la violencia? Un hombre violento aquí. ¿Por qué, Manolo? Un hombre violento aquí. Yo defiendo mis posiciones. Es otra cosa. Violentamente. De forma violenta. No, violenta no. Enérgica. No, violenta también. Enérgica. Atropellante. No, enérgica. Ya lo sabe. Que tú hablas de nosotros y no se pueden publicitar. No, Menolo. Y por cierto, hay que hablar de los cortes. Porque no ponle lo esencial. Manolo dijo que la joven que tuvimos aquí era una dama. Eso fue lo que dijo. Mientras él reconoció públicamente que había tenido relaciones con parejas casadas. Mientras que la otra dijo, yo soy una dama. A mí ese corte no lo pusieron. No lo pusieron ese corte. Yo no me atrevo a hacer esa pregunta a una dama, Manolo. No, pero será que tú no viste. El violento es usted. Lo que pasa es que él no ve las cosas. ¿Tú no lo ves las cosas? Lo que yo asumo. Mera, entonces, lamentablemente. Quería decirte con relación a eso, Manolo. Dime, dime, dime. Que algo, ya ellos llegaron a un acuerdo. Como ya llegaron a un acuerdo. Sí. Porque este tipo de cosas no se pueden decir cuando se tenga un proceso legal. Sí. Pero hay que revisar la mente de ese muchacho. ¿Por qué? No, que no se la revise. Eso es lo que yo digo. Que no se la revise. Que no se la revise. No, la justicia. Oye, ¿por qué yo te lo digo? La justicia vengativa no existe, Manolo. Yo no estoy diciendo que la familia coja un palo y le caiga palo al... No, yo no estoy diciendo eso. Que lo metan preso. Claro, lo lógico. Eso es justicia vengativa, Manolo. Oye, que es justicia de vengativa y el diablo. Es justicia, hermano. Pero por eso... Es justicia porque él actúa como... Él demostró que él es un delincuente en potencia. No lo someten a la justicia. Vayan y salgan de la... Estoy de acuerdo. No, Manolo. Calímbelo a usted. No, Manolo. No, así no, Manolo. En este país, cuando las cosas... Hasta las cosas no se rompen, no las arreglan. Es romperla para que las arreglen. ¿Y el Estado de Derecho? Lamentablemente. Que lo demuestren en el Estado de Derecho. Es que yo lo que me indigna... Es la familia. Es la familia lo que me indigna. Que tú a tu familiar, tú no tengas la dignidad de decir... Wow, me lo humilló, lo agredió, le dio muchísimo golpe. Entonces una pregunta. ¿Una sanción económica y una sanción social no es suficiente para usted? No. Para usted. ¿Y cuál es la sanción económica? Que lo ponga a hacer un trabajo público. Pues no lo van a poner a hacer eso, hermano. No, es que usted no sabe del acuerdo. Si fuera un urbano, usted sí pidiera que lo encarcelaran. Si fuera un urbano, usted pidiera que lo encarcelaran. Se está anticipando el proceso. ¿Usted conoce del acuerdo? Se publicó ya. Se publicó que no se le va a dar prisión. No se le va a dar prisión por el delito que cometió. Pero va a haber... Eso es impunidad. Va a haber un pago económico y va a haber un trabajo... Ah, un acuerdo económico para darle algo a la familia y con eso ya se resuelve. Dale algo a la familia. No, es una pregunta. ¿Quién va a hacer preso, Manolo? Ok. Yo le voy a preguntar a usted. ¿Usted ve bien, entonces, que usted tiene cuartos? Entonces, el que tiene cuartos tiene derecho a humillar a caerle a trompar al otro. No, así tampoco. Eso es lo que estamos promoviendo. No, usted quiere venir a... Como Dios es la lua, que ya ve con la muchacha. Muchacha, coge tu cuarto y de eso así, después que el tipo le dé la golpeada. Y todos nos indignamos. Estúpidos que somos. Porque eso es lo que somos, los que nos solidarizamos. Como estúpidos, como borregos, nos indignamos. ¿No vamos a quedar al margen, entonces? Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Quedaste al margen? Sí, sí, sí. Como te veas... Yo no voy a desperdiciar indignación. No, yo no me voy a indignar. Cuando pasen ese tipo de cosas, yo les recomiendo a ustedes que sencillamente vamos a hacer memes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Memes, de eso. Burlémonos. Sí, porque eso es lo que yo veo que la familia promueve después. Tú te fajas, tú te indignas, tú reclamas. Déjeme decirle algo que es importante y fundamental y apunte a esto. Muchas de las mujeres que luego han asesinado han sido de tipos que consecutivamente antes habían lastimado a esa mujer. Sí, sí. Es el cierto acto de violencia. Y esa mujer iba y denunciaba, este tipo me está persiguiendo, hasta que la mato. Entonces cuando la matan, en buen dominicano, ¿qué coño vamos a hacer después que la maten? No, no es eso. Nada. Maldito, mátate tú si te quieres matar, pero no la maté ahí. Pero que estamos promoviendo eso. La justicia debe seguir, debió seguir. Si no, hay que darle prisión, como quiera. Aunque la familia retire la querella. Pero oiga, no limite todo, simplemente a la prisión. Las cárceles aquí no hacen nada, Manolo. No está la estructura para regenerar. Manolo, mire, en el caso de la violencia, que le enfrento permanentemente a un crítico de la misma. Manolo, lo que hay que intervenir en los hogares, Manolo, de manera constante. Usted no hace nada con ir a sacar a un miembro y me llevarlo a la cárcel, Manolo. Y le dio lo libre. No, Manolo, entiendo eso. Yo soy lo libre, que a un hijo suyo le den la golpiza, que le den a ese muchacho. Manolo, yo... Y usted va a decir, no, no lo metan preso al que lo agredió. Lo que hay que hacer es el trabajo social, educarlo, orientarlo, preguntarle qué te pasa. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál es tu historial psicológico? No, usted mismo le cae atrás. ¿Eh? Digo, si es hombre. Usted mismo, si es un hombre usted. Usted mismo dice, hombre, le hacen justicia, lo hago yo. Yo he retado aquí, urbano, que saben que... Ah, pues entonces, pues demuéstralo. Pues se está baneando ahora. Pero no sobre la base del odio. Ah, pero ahora estoy diciendo que usted... Yo no creo en el odio. No, no estamos hablando del odio. Es la indignación que te da. No, no creo en el odio. Ahí está el caso de Yanabel, dio la libre. Un hijo tuyo que tú veas que le den una golpiza. ¿Tú viste el video? ¿Tú viste el video? Sí, sí, por eso que estaba diciendo. Yo no, mi amor, yo te voy a decir una cosa. Y por eso Manolo tocó la parte personal de cada uno. Tú como papá, que lo sabe. Si le tocan una hija a tu y te le dan una pecosate, así. Tú no me entras en un... No, yo te orientémoslo. No, yo te voy a pedir a Dios que me llene de sabiduría, de fortaleza, para saber cómo voy a actuar en ese momento. Siempre lo he dicho, que uno es el peor abogado de su propia causa. Claro. Le pido a Dios que no quiero. Ahora, si llega ese momento, que me revista de sabiduría. Eso es lo que voy a hacer, para no hacer lo que está haciendo ese señor. Dios pone pruebas para que uno tenga sabiduría. Tú no sabes, no le pidas sabiduría. Oye, invitar a la violencia, incitar al odio, yo no creo en eso. Por eso es que yo creo en una justicia reivindicativa, no vengativa. Idealizando una justicia que no tenemos y no sabemos si algún día la tendremos. Cuando la vayamos a tener, ya Cristo habrá llegado. Aleluya, que venga hoy. Muy posiblemente, sí. Yo te quiero hacer esa pregunta, porque Manolo, como es un hombre creyente, tú me dijiste que tú eras creyente. Yo soy un hombre temeroso de Dios. ¿Tú estás preparado para que a las 9 y 15 de la noche llegue Cristo hoy? Podría ser. Podría ser, ¿no? ¿Es sí o no? Sí, podría ser. ¿Sabes por qué? Porque hasta un minuto antes de la llegada de Cristo, tú puedes cometer un pecado. Sí, pero no es por eso. Si tú estás preparado. Si, por ejemplo, ya se acabó todo y tú te vas. No, pero por lo que te reitero. No sé si ese minuto antes de llegar yo cometa un pecado hasta en el pensamiento. Porque hasta en el pensamiento se peca. Él te ponía arriba, él lo dice. Si un minuto antes me puedo arrepentir, no. ¿Puedo arrepentir, no? Pero, hermano, tú pecador. Ya pecado cometemos desde que nacemos. Escúcheme, escúcheme. Al nacer ya estamos pecando, hermano. Claro que sí. Entonces, usted no es inmaculado. Escúcheme, Manolo. Escúcheme, pero no trato. Ni impoluto. Mire para acá, mire para acá. Trato de vivir bajo las normas de Dios. No, bien, es verdad. Usted es un gran ser humano. Usted es una gran persona. Y de la tierra. El problema suyo no es suyo. No es ese. ¿Cuál es el problema? Usted es un... Ay, 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 ay. Es como el pachato. Tú hablas con él. Es verdad. ¿Y de qué esas cámaras se prenden? Él se le olvida cuando tú hablaste con él. ¡Bim, bam, bim, bam! Mire, pero escucha, esa comparación ni de ese lado. ¿El qué? No, no, la que usted... No quiero ni repetir el nombre. Usted sabe que no. Pero es que usted no es malo. No, no, no. Bueno, que no. No, no, tengo mis razones. Ah, ok, ok. Mire, salió un estudio en la prensa. Emilio, especialmente para ti, que sientes que todo está tan bien, que los jóvenes entre 17 y 24 años de edad se están yendo del país. Sí. Se están yendo del país porque consideran que no hay oportunidad, se quieren estudiar y no tienen en mente retornar. Ajá. Ahora te explico. Entonces, por favor. No, es simple lo que estoy diciendo. Ah, a ver. En años anteriores y gobiernos anteriores, se iban arriesgando la vida a un punto tal de que la posibilidad de llegada era un 20 o un 30 por ciento. Eso que se van. Ahora, no, escucha. No me vean con mareo porque es el PRM. No, 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 pero tú me pediste una explicación. No, porque tú de una vez lo pusiste adelante. No, tú me pediste una explicación. No, te lo dije. Espérate. Ahora, ¿sabe qué? Está bien, explica. Es esa salida, esa fuga que tenemos de jóvenes. ¿Sabe a cuánto tienen que apelar económicamente? A 10 mil dólares para irse a Estados Unidos. Y lo están buscando. Y si lo están buscando, ¿sabe por qué? Porque este país lo ha generado. Su entorno lo tiene. Oye, a otros gobiernos, a otros tiempos, que se iban y se montaban en una yola por 30, 40 mil dólares. Porque no se están yendo en yola, se están yendo por los lados de México. Sí, pero para irse por México tienen que tener de 10 a 15 mil dólares. Pero que esas son cosas que yo no entiendo del dominicano. Porque si tú tienes 10 mil dólares, ¿para qué diablo tú te vas a ir a montar un negocio? Oye, pues tú me estás dando la razón. Es como la gente que han engañado. Yo estaba viendo una buena tipa que decía, y nosotras le dimos 20 mil dólares. Pero, ¿cómo que tú dices 20 mil dólares? Sí. ¿Pero qué es eso? Sí. Bueno, yo lo que entiendo es que de todas formas, la juventud lo que ve que no hay oportunidades es porque se quieren ir y no quieren retornar. Bien, señores, gracias a Dios ya tenemos a nuestro invitado, Pedro Jiménez, nuestro invitado de hoy, con el cual vamos a tener una entrevista al estilo de politiqueando, no complaciente, no apañando, no escondiendo, aunque a veces sea caótica, pero siempre orgánica y sincera. Vamos a escuchar, vamos a ver esta entrevista que le vamos a hacer al comunicador, periodista y amigo Pedro Jiménez, que también es parte de los panelistas y analistas del programa El Sol de la Mañana. Gracias. Adelante. Buenas noches, señores, buenas noches, una vez más aquí en Politiqueando R. De Emilio López, de este lado, hermano, mi amigo, un abogado de ejercicio. Soy un abogado de ejercicio. Buenas noches, señores, buenas noches, una vez más aquí en Politiqueando R. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Tú crees que yo dudo que tú seas abogado? No, pero eso no, cuando te hablo de abogado de ejercicio, ¿por qué nunca te he visto a ti en los tribunales? No, ni me he visto en una agencia publicitaria tampoco, porque en mi vida entera yo he sido comunicadora, locutora, maestra de ceremonia, presentadora de televisión, modelo en mis inicios, algo más que agradezco. También, ¿cuáles eran los requisitos para ser modelo? En esa época eran modelos de verdad. Ajá, ahora son de mentiras. Sí, porque tú pertenecías a una agencia, te enseñaban etiqueta y protocolo, cómo caminar, cómo posar para fotos. Había modelos para fotos, para desfile. Por ejemplo, por mi tamaño, yo no estaba en desfile, pero participé en desfile, por ejemplo, por peinados, por maquillaje, cosas así. ¿Tú eres una estrella? Sí, gracias. ¿Tú eres una estrella? Hermano, de este lado tenemos a uno de los hombres, a este de aquí, uno de los hombres más codiciados en República Dominicana. Ahora va a ser un sapio, un sapio o sesuar, como le dicen, a algunas mujeres les gustan los hombres por la inteligencia. Entonces, Manolo ya cubrió esa parte completa. ¿Manolo Osuna, hermano? Gracias, hermano Emilio, Anabel. Hello. Gracias a todos los que conocí cada día más y cada vez más a través de nuestro canal de YouTube, Manolo Osuna. Dejé como debe ser. Manolo, yo no sabía que lo conocían tanto usted en Filadelfia. Sí. Les estoy diciendo personas, me reportaron desde Filadelfia, pero nosotros estábamos en el canal de Manolo y ahora estamos viendo Politiqueando RD. Sí, claro, claro, claro. ¿Cómo que estaban en el canal y ahora estamos? No, que permanecían, que no eran nuevos. Ahora están mirando la propuesta y me notificaron. López, mira, ahora vimos el programa tuyo ahí. ¿Qué es lo que tú tienes en Estados Unidos? Muy bien. Tengo mi familia completa. Ah, ok. Bueno, señores, el día de hoy nos acompaña un periodista de vieja data. Yo dije cuando llegué aquí al set que los conozco desde el escenario del teatro, de esos teatristas que hacían esa labor, más que por un tema económico, por un tema social. De hecho, los orígenes del teatro, esos fueron su realidad, hacer las grandes reivindicaciones sociales a través de la tabla. Con nosotros el hermano Pedro Jiménez. Hola, Pedro, bienvenido. También siempre tenemos algo que aportarle a la sociedad. Pedro, la gente no sabía eso, que tú vienes del teatro. Sí, yo siempre hago referencia a eso. ¿Y la sobra de teatro? ¿Cuál te dio que saliste de esa trampa, verdad? No, no creo. Yo creo que todo lo que soy, después de Dios, se lo debo al teatro. ¿De verdad? Sí, de verdad. Oye, Manolo. El teatro es una de las carreras más nobles y más especiales que hay. Ok. Y aquí yo tengo un actor de tabla. De verdad. Sí, pero no vive de eso. No, no, no. No es cosa que tú vivas o no. No vive de eso. Pero yo te puedo asegurar que Manolo Osuna es lo que es en los medios de comunicación por la formación que adquirió en el teatro. No es humano, de igual forma usted, pero no utilizaron el teatro como un modo de vida, hay que decir la realidad. No, porque nosotros lo hacíamos con ese sentido social y artístico que tú expresabas en el inicio. Tú sabes que es penoso que en un país como el de nosotros, que muchas veces no pasa en los países de verdad, pero en este país de nosotros sí. ¿En los países desarrollados? No, en los de verdad. ¿Y este no es de verdad? No, este no es de verdad. Este es un sitio con gente adentro. No, Manolo. Vale, no. Vale, no. No, yo lo amo, lo amo en mi país todo, pero reconozco que somos un sitio con gente adentro. Nosotros no somos ciudadanos, nosotros somos gente. Gente, porque como esta no es una nación. Cuerpos que se mueven. Sí, no, esto no es una nación. Una nación es Suiza, Japón es una nación. Esos países de verdad son naciones, pero bien, vivimos aquí y yo amo mi país, mi tierra, porque la gente de aquí es esencialmente buena. Son la mejor de nosotros. Pero la estructura del país no es de un país, lamentablemente. Para venir para acá, no me hay que ponerse una chancleta a cualquier extranjero y compro un pasaje y arranca para acá. Tú sabes que los países que tienen vocación de turista, de turismo, que tienen atractivo, ocurre eso. Las leyes hay que flexionar. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo en el respeto y restricto a la ley. No importa de dónde venga. Pedro. Yo creo en eso. Pedro, tú pareces, tú sabes que somos amigos, pero hay un trabajo que me encargan a mí aquí hacer. Joder, de la vida lo he invitado. ¿Cómo que por fin? No, 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 no te acabo como que me haces preguntas. No, porque nos apoyamos uno como otro. Hemos sentido en ti cierto transfugismo político y comunicacional. Comunicacional y político. Te vemos en las sete en la mañana, después en las sete en la tarde. Ahora te pasa para el sol de la mañana, parece el sol de la tarde. Eso evolucionó. No, 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 pero por fin. Porque todos sabemos que el sol de la mañana y la seta son medios confrontados como tal. Y tú pasas para los dos como que nada. No. ¿Tú me puedes explicar eso? ¿A qué se debe? ¿O es que tú prima en ti el hecho de, bueno, me ofrecieron más para acá, cojo para acá, y digo exactamente todo lo contrario de lo que dije allí, porque allí me pagan más? Explícame eso. No, tú sabes que hay que conceptualizar el término transfugismo, que todavía no está, no tiene una definición clara ni siquiera en la ley electoral. No, como es decir, sí, verdadero. Lo que hay es una apreciación, la costumbre, le ha denominado a aquel que gana una posición, porque tú tienes que tener una posición para hacer tránsfuga. Me hice diputado en la Fuerza del Pueblo, mañana me peleo con Leonel y me voy al Partido Reformista o me voy al PRM. Eso es el concepto que se tiene aquí del tránsfuga. En la parte política y comencé al revés, para caer en la profesional que es, o de lo que vivo, que es la comunicación. No se aplica el término transfugismo porque yo no he ganado ninguna posición electiva. Yo nunca tuve un decreto en los 16 años del gobierno, de los gobiernos del PLD. Yo fui un trabajador, fui incluso miembro de las bases. Las mismas estructuras que se añejaron en el poder no me permitieron a mí subir de categoría en el PLD. Duré 24 años siendo un simple miembro. Lo que pasa es que el ejercicio de la comunicación te da una notoriedad y el trabajo social. Y crecí, claro, y agradezco. No lo puede negar. No solo crecí, no solo crecí, Emilio, me formé. Sí. Y le agradezco y me beneficié. Claro que sí. Pero como todo en la vida, llega un momento que tú tienes que tomar decisiones. Después que tú crees, se lo abandona el PLD. No. ¿Eh? Se dieron situaciones. Tú sabes que en esas organizaciones uno le responde a ciertos equipos. Sí. Ocurren todo. ¿Ideologías? No hay ideología, conveniencia. No hay ideología, no. Oye, que en el partido no hay. No, no, no. En el partido no hay. Hay de todo un poco. No, hay de todo un poco. Pero oye, esto. Hay. No, ahí no hay ideología. No hay ideología, compañerismo, conveniencia y comodidad. Déjalo en la tercera que le diste. O sea, recuerda que los PLDistas nos formamos en círculo de estudio. Había que formarse. Para tú decir, yo soy PLDista, tú tenías que ir como a una universidad y hacer el mismo periplo de formación. Si no, no te graduaban de PLDista. Pero tú sales del PLD. ¿Todo lo que se graduaba de un Pedro fue lo que se fueron con Lionel? Se fueron muchos. Yo te pregunto, porque tú abandonas el PLD y te fuiste parando de Lionel a la fuerza del pueblo, entendiendo que... ¿Por qué tú te vas para la fuerza del pueblo por ideología? Por muchos factores. O sea, tú realmente... Pero Pedro, vamos en serio. Tú no te vas del PLD para la fuerza del pueblo por ideología. Ahora yo te explico. No, 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 no. Eso no, porque tú sabes que Lionel renunció a vos, entendido. ¿Qué más puede motivar a una persona que esté en un partido que en ese momento era sólido, fuerte, que había durado 16 años de manera ininterrumpida, ganando todos los procesos electorales, a irse a una fuerza política en crecimiento que todavía era minoritaria? ¿Por qué era un tipo inteligente y sabía dónde iba a quedar el PLD? ¿Tú viste? No. ¿Tú viste visión? Claro, Pedro, Pedro, así no. Yo no me sentía cómodo, y voy a ser sincero, con el danilismo. Ok. No me sentía cómodo. Nunca vi el danilismo. ¿Ocupaste posiciones en el Estado cuando estaba Danilo Medina? Pero no con decreto. No, no, pero yo pregunto. ¿Ocupaste posiciones? Yo fui director de comunicaciones. Cuando había una crisis y necesitaba un veterano, me llamaban a mí. ¿En el IDAC? ¿Tú estuviste? Con don José Tomás Pérez. Sí. Que es mi padre político. ¿Estuviste en el IDAC hoy? Sí, terminé con mi amigo Francisco Pagán en el IDAC. ¿Y estuviste en Agricultura? Y estuve en Agricultura. ¿Tú pica? No, pica. No se formó, Manolo. Yo lo dije. No, pero yo lo dije. Cuando el partido tenía ideología. Ahora, tú te preguntarás, Emilio, ¿y por qué, Pedro, que se la ha jugado en los medios, que tiene estructura política, que callejonea para que el partido gane buscando los votos como es, que asume compromiso con los compañeros, nunca le dieron un decreto, ni siquiera deba renderlo. ¿Tú no necesitabas un decreto en esa posición que tú estabas? No, pero... Pedro, Pedro, por favor, Pedro. En la política es como la guardia. El rango vale y pesa. Sí, es verdad. Eso es como la vida. Vale y pesa. El que te diga lo contrario, te está mintiendo. Pedro, dijiste, en una ocasión, diste una información. Me faltó una parte, espérate. Es que tú hablaste del movimiento comunicacional. Sí, tú estabas en el gobierno de la mañana. Yo inicié la carrera profesional de la opinión en el gobierno de la madrugada. Después el gobierno de la tarde también. La madrugada a las cinco. Pero espérate. A las cinco. Ahí lo ponen a coger pela. Es el centro. Ese es tu centro. No, no, ese es tu centro. No llega a clase A. Ese es tu centro. Ahí tú te gradúas. Si aguanta eso, aguanta todo. Ok. De la mano de Don Willy Rodríguez, que para mí es el papá de la radiopolítica interactiva de este país. O era, en paz de cáncer, Don Willy. Me siento orgulloso de haber sido alumno de él. Un caballero. Muy bien. Una estrella. El alma humana de ese medio de comunicación importantísimo. Yo hice tres años y medio en el gobierno de la madrugada. Era ya, tú te levantabas a las tres y media de la mañana. Tú no tenías vida. Tú no tenías vida social. Tú tenías que acostarte a las nueve de la noche, cosa que nunca podíamos hacer por el mismo trabajo político. Y tú dormías tres horas y tenías que seguir corrido. Tres empleos para sobrevivir y cuadrar el mes. No era fácil. No lo pongas así, Pedro. No, no, es que era así. Tú tienes mucho tiempo bien económicamente, ¿viste? Bueno, de eso podemos hablar y es verdad. Porque cuando tú eres organizado, el dinero te rinde. Entonces, de ahí me ascienden al gobierno de la tarde. Y tengo el privilegio de trabajar de la mañana. Te volaron del gobierno de la mañana. No extrate al gobierno de la mañana. No, porque es él. No. Sí, es por eso. Ser el top ten. Mandar al de la tarde. Me mandaron a la tarde. Que ya yo había hecho algún opinino, cubriendo vacaciones y eso. Y caigo de la mano de don Juan Taveras Hernández, mi amigo y mi hermano. Juan T. Juan T. Juan T. Aprendí muchísimo con Juan. El papá de Juan Carlos. Ese era el horario de dos y media a cinco. Te pegaste varias veces con él. Sí, pero eran discusiones dentro del esquema conceptual. Nada personal. Te digo que es mi hermano. Juan es mi hermano. Ok. Él me respeta muchísimo. Tiene poco hermano. Tú eres uno de ellos. Así es. Él tiene poco hermano. Sí, Juan tiene su forma, pero es un gran ser humano. Esperen. Entonces, de ahí paso brevemente a trabajar en el horario de cinco a siete, que era el horario estelar con Doña Consuelo, donde duré casi cinco años. Yo duré nueve años en la Z101. Luego, se comenzaron a dar situaciones a lo interno del medio. Doña Consuelo se fue. Se fue Ángel, que era mi equipo natural. En ese momento, yo no tomé la decisión de irme, porque no pude llegar a un acuerdo en Radio Cadena Comercial. Y me quedé. Me quedé con Felipe Romero, me quedé con Edía Alcántara, y seguimos ahí. Luego, la situación se puso un poquito difícil en la relación con el dueño y esas cosas. Yo dije, yo no voy a pelear con una persona que me dio una oportunidad. Porque si tú me preguntas a mí, bienvenido, Rodríguez, te dio una oportunidad. Claro que sí. Y don Willy Rodríguez me la dio a mí como se la ha dado a muchos. Y no reconocer eso sería una ingratitud. Y yo detesto a los ingratos. Excelente. Los repelo. Y le agradezco. Y tengo una relación de amistad con bienvenidos y de negocios incluso. Como uno maneja el tema de la publicidad, yo voy y hago cualquier negociación con don Bienvenido. Toda esa gente que está ahí son mis amigos. Luego, tomé la decisión de ir a acompañar a doña Consuelo, a Ángel, a través de una reunión, unos acuerdos que llegué con Antonio. Y llegué allí hace siete años. Seis que duré en el sol de la tarde, que lo construimos nosotros. Los ratings de ese programa, con toda la modestia del mundo, subió y lo sabe don Antonio y él lo reconoce cuando entró el equipo, doña Consuelo, Ángela Costa y este humilde servidor. Y lo dejamos en alta y se mantiene en alta porque tiene un equipo de grandes profesionales en este momento, encabezado por el doctor Ricardo Nieves, mi hermano, que también tuvo el privilegio. Una estrella. Una estrella, un gran ser humano. Domingo Paz, es Fafa. Es un gran equipo. Grimer, Méndez, el Enchi Varga. Y ahora está la colega Diurka. Entonces, ahora se da una situación y Antonio entiende que me necesita en la mañana. ¿Por qué te necesita en la mañana? Y me asciende de coronel a general. ¿Por qué él te necesita en la mañana? ¿Por qué? Bueno, porque se necesitaba un equilibrio. El estilo que yo había asumido en la tarde, había hecho un max y había conectado con los oyentes. El sol de la mañana tiene mucho más audiencia que el de la tarde y Antonio entendió... Y tiene más peledeístas que de la fuerza del pueblo. Y había que tener un equilibrio. Porque ahí cada uno tiene una cosa que representa, ¿no? Y Antonio dijo, espérate, pero el palo es ahora. Dejo a estos muchachos aquí, este grupo de intelectuales, brillantes todos. Me llevo a Pedro a la mañana. No voy a decir refuerzo porque ahí reforzar... Un cuarto bate. Es un término. Un cuarto bate. Llega una persona que puede hacer aporte. Un cuarto bate. Y me he acomodado, me aceptaron a tal punto que yo me siento como que tengo los mismos 10 años que tiene el programa. Y le agradezco a Julio Martínez Pozo, a Doña Consuelo, que ya yo había trabajado en mi maestra, le digo yo a ella. A Eury Cabral, a María Elena y a José Laluz. ¿Cómo me aceptaron? Virgilio, Jonathan. De verdad, eso es una familia. Aunque tú veas pleitos, eso es una familia. Eso está de maravilla ya. Mira. Vamos a ver. Es maravilla. Pero oye, que no soy tráfuga, que es un proceso evolutivo. Sí, sí, no, está bien, está bien, está bien. Mira, dijiste en días pasados que tú tenías la información, y la hiciste pública, de que al señor Pepe Vila, ¿no? El español. José Pepe Vila. José Pepe Vila, que es el encargado de... José Vila del Castillo. El Pepe, el... El apodo. El apodo. El encargado de la reforma policía. El jefe de la policía. ¿Cómo es? ¿Cómo que es el jefe de la policía? El jefe de la policía. ¿Y Ten? ¿Estás sentado nada más? ¿Cómo es el micrófono? Pues tú ahí ya. ¿Cómo? El micrófono tiene más vida, porque el micrófono... ¿Es una desconsideración de tu parte? No. Es la realidad de lo que se está viviendo ahí. ¿Por qué es la realidad? Eduardo Alberto Ten. ¿Cómo estás diciendo? Eduardo Alberto Ten. Uno que organizó Santiago. Lo que pasa es que los intereses pesan más que la dignidad de los seres humanos. Yo lo he dicho a él varias veces. Con todo respeto. ¿Qué tú le has dicho al director de la policía? Bueno, que él permitió que un asesor le usurpe el rol de él, que es el verdadero jefe y el que conoce la Policía Nacional. Quien dirige la Policía Nacional hoy es el señor Pepe Vila. Tú decías que él... Lo mantengo. Que el gobierno le pagaba, le desembolsaba cada dos meses cuatro millones de pesos. Así es. ¿Es cierto esa información o era tu pabuca vio? Bueno, tú nada más tiene que ver que una información tan delicada como esa, nadie del gobierno ni de la policía ha salido a desmentirla. Si alguien, si tú tienes información que no es correcta, que afecta a intereses como esa y nadie sale, los dolientes no salen, es porque es real. Pedro, ¿cuál es tu verdad sobre la plataforma realizada por el general Brown? ¿Cuál es tu realidad? ¿De la plataforma? ¿Del Constantino? El general Brown Pérez es uno de los oficiales mejor preparado de la Policía Nacional. Y se ha pasado la vida estudiando la institución y buscando programas para el combate a la delincuencia. Recuerda aquel programa de Barrio Seguro que funcionó. Y los números están ahí. Lo dirigía a Brown Pérez. Brown Pérez tiene dentro de la Policía Nacional algunos rompecabezas y algunos individuos que no quieren que él ascienda a la jefatura. Porque Brown, cuando lo hicieron general, era muy joven y mucha gente se quedó en la gatela, ni siquiera llegaron a generales y eso nunca se lo han permitido. Cuando llega esta oportunidad, el gobierno anda loco porque el gobierno anunció un plan de seguridad nacional. Ustedes recuerdan a Giuliani, que el PRM le pagó muchísimo dinero y vino a rueda de prensa. Y cuando llegamos creíamos que el plan Giuliani venía. ¿Qué pasó? Donald Trump y los problemas de Giuliani allá, hubo que sacar a Giuliani aquí por la imagen. Sí, porque él es el abogado de Donald Trump. Correcto, y la imagen. No hay bella plan. Fue un anuncio de campaña. El gobierno tiene un compromiso. Tiene que decir y hacer algo. No encuentra. Y si acuerdan que Brown había propuesto ese plan hace mucho tiempo. Y yo te puedo dar testimonio porque Brown es mi amigo y hemos socializado esas cosas. No, pero independientemente de que... No, pero independientemente de que... Es que es tu amigo, yo sabía. Él está hablando de datos reales. Está hablando de datos reales. Diego Pesqueira y yo estudiamos hasta juntos y somos más que amigos. Y le di su fundazo recientemente. ¿Qué tú dijiste de Diego Pesqueira? No, dije la verdad. Que Diego no coge el teléfono. Que Diego, tú lo llamas para hacerle un favor. No, 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 Pedro. Pero es a él, amigo. Usted lo dejó terminar con Brown. Es a él. Usted lo dejó terminar con Brown porque es amigo suyo. Ahora dígalo de Diego Pesqueira. Y Diego es más amigo mío que Brown. Así que no interrumpamos. Diego es más amigo mío que Brown. Oye lo que te estoy diciendo. Amigo mío. Dígale a Diego Pesqueira que pasa. Y yo le dije a Diego. Oye, no puede ser que yo, un periodista del nivel mío. Que tú sabes que no te estoy llamando para que me des tique de gasolina. Porque no lo necesito. Y él lo sabe. Porque el que no te conoce puede pensar cualquier cosa. Usted sabe cómo anda el periodismo aquí. Sí, sí, sí. Que hablo con esos niveles. De coger tique de gasolina anda el periodismo aquí. ¿Qué le dijiste a Diego Pesqueira? Dale. Claro. Que no son periodistas, son enganchados. Qué bueno aclara que Diego Pesqueira es relacionado al público. Y uno de los mejores periodistas de este país. ¿Por qué no te coge el teléfono? Apaga fuego. ¿Qué él dice? Él dice que está muy ocupado, que tenía muchas reuniones. Y yo, hermano, un relacionista, su principal característica es la cercanía con los líderes de opinión. ¿Para qué tú lo llamabas? Porque ellos son que te salvan. ¿Pero para qué? Para un caso de una patrulla que atracó a unos jóvenes después que los chocó. Pedro, tú quieres ver que yo tengo que llamar. Y yo no quería hacerlo público porque mi amigo me va a decir que yo me voy a llamar. Pero vea que él termine, por Cristo. Sí. Nosotros llamamos ahora mismo y no suena dos veces y él toma el teléfono. Ah, entonces yo tengo la mala suerte de que quizá él no quería hablar conmigo. No, yo no estaba ocupado. Está bien, peor. Qué casualidad, no quería hablar. Qué casualidad. Quería amigo de él. Exacto. Quería hablar con Emilio, sí. Exacto. Está defendiendo gente, hermano. Aquí no venimos a defender intereses. No, yo no. Aquí venimos a preguntarle al invitado y que el invitado diga lo que entiende libremente, no importa lo que diga. Claro. Si es para que el invitado diga lo que nosotros pensamos, entonces vamos a invitar a los amigos de nosotros. Pero no. Entonces hay que decir que el invitado diga lo que entiende libremente. Se te duerme la audiencia. Pedro. Se pone aburrida dentro de la... Claro, claro, claro. Se está aburrida. Hablabas de Pepe Vila. Sí. ¿Quién puso a Pepe Vila? Ah, yo conté la historia. Ajá. Porque me entregué a fondo. Porque para que tenga ese poder, alguien lo puso. ¿Quién fue, verdad? En España había un ministro de defensa muy famoso que se llama José Bono. Muy influyente, muy amigo de Luis Abinader. Le ayudó en la formación de su partido. Y ese señor tiene mucha influencia. De hecho, hay varios colaboradores directos del partido de Bono en España que son asesores. Del presidente Abinader, que ganan muchísimo dinero aquí. Yo lo dije la semana pasada. Creo que el viernes di esa primicia de los detalles, cómo llegó Pepe Vila. Y Pepe Vila es de ese entramado. Quien tiene a Pepe Vila ahí es el señor Bono, que tiene una relación de amistad muy estrecha con el presidente Abinader. No digo que sea una relación pecaminosa, pero tiene mucha influencia a tal punto que los principales asesores del presidente Abinader son españoles puestos por ese señor. Pero ¿es necesario esos cuatro millones? O sea, ¿se necesita ese señor realmente en la policía? Pero aquí te contratan a ti para que vaya de una asesoría y te quieren ofrecer dos mil dólares tú pides y te dicen que es mucho dinero. Y entonces le están pagando nada más y nada menos que cuarenta mil euros. Normal, señora. Y yo le pregunto a usted de ahora, y disculpen que este no es el rol. ¿Ustedes me pueden señalar los logros que ha tenido esa transformación, esa reforma y esa asesoría? No, porque eso no es a corto plazo. Pedro tampoco. Mire, yo no estoy de acuerdo con el manejo que han tenido. ¿Los planes cómo son? Es una corto, mediano y largo plazo en el corto. No, ha presentado el Ministerio del Interior en el corto. Escúchame, el Ministerio del Interior presentó cifras que han mejorado mucho. ¿Y tú le crees? ¿Eh? ¿Y tú le crees? Pero yo me llevo de la cifra. Dile que vamos a Cristo Rey. Perdón, ¿y por qué han vuelto los intercambios de disparos? ¿Por qué? Ay, te digo. ¿Por qué han vuelto los intercambios de disparos? Una metodología represiva que tiene la policía. ¿Y por qué no? Y si es una policía que se está reformando, ¿por qué no se evita los intercambios de disparos? Porque es un atraso. Eso es un atraso. Si estamos reforzando y tecnificando a la policía y estamos pagando para eso. Es una policía moderna. No, no, y lo voy a decir hoy con responsabilidad. Los logros de esa reforma policial se van a ver entre 5 y 6 años, no ahora. Pero cuando... Ok. Para los que queden vivos, ¿no? No, no, no. Si queda institución. Pero va a ser para los que queden vivos, ¿no? Si queda institución. Pero si me perdía la vieja, algo de institucionalidad. ¿Y Chubacca, entonces, qué hace ahí? Él maneja Chubacca también, ya que al director de la policía no le permite hacer nada. Cuando tú te haces una pregunta y te queda callado, ¿qué tú interpretas? Ya, ok. A él le pregunten y se queda callado. Él dijo que están dando pasos gigantescos. Del tamaño de él. Gigantescos. En favor de la seguridad dominicana. Ok. ¿Tú sientes esos pasos gigantes? ¿Eh? Bueno, yo te voy a decir, vuelve y te digo, Pedro, yo soy un hombre de estadística. Las estadísticas a mí me dicen que son favorables. Ahora mismo, con relación a seis o siete meses. Yo soy un hombre de estadística, pero también soy un hombre de realidad y de territorio. En la Agustina, la parte de arriba, no donde yo me crie, que yo nací me crie en la Agustinita, en el callejón allá abajo. Todavía tengo la casa materna allí. En la Agustinita, cuando tú vas a visitar, tú tienes que tener o alguien que te cuide o no de montarte tu vehículo. ¿Cómo así? Y lo que te estoy diciendo, tú puedes ir y encuestar. Yo voy a mi sector, a mi sector, y tengo que tener a alguien de frente chequeando que un motorista no venga y me ponga una pistola en la cabeza. A diario, a veces, cinco, seis, siete damas en la Agustina, que era un sector, hermano, que usted caminaba a las dos, a las tres de la mañana a pie y no pasaba nada. Si me voy a Cristo Rey, los papás, tú sabes cómo salen en la mañana a llevar sus hijas que van a la escuela y que van a trabajar, hacen una cadena humana. Ay, Dios mío. Con machetes, con botellas, para si el delincuente llegue, caer entre todos. Entonces, eso es seguridad. Eso aquí en República Dominicana, ¿qué tú estás hablando? En la Agustinita, aquí. Circuncrición, dos distritos nacionales. Tú me estás diciendo eso, y cuando viene la semana que viene, tú vas a ver en ese barrio. No, vamos para allá. Yo conozco todos los callejones de la circuncrición número dos, porque nací y me críe en ella. Pero tú no metrás solo para allá, tú ahí compriste. Pedro, ustedes, me imagino, los de la Fuerza del Pueblo, deben estar muy contentos con este Ministerio Público. ¿Por qué? Porque resulta que tú el que robó era de Danilo. De ustedes parece que nadie robó del gobierno de Leonel Fernández. Bueno, cuando tú dices el término robó, eso hay que esperar, que esa gente sea condenado y que su sentencia quiera la calidad de los irrevocablemente juzgados. Mientras tanto, yo... ¿Acusado de corrupción no hay del grupo de ustedes? Pedro, Pedro, Pedro. ¿No hay del grupo de Leonel acusado de corrupción? Bueno, si no hay, ¿es porque nos robaron? Pedro, 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 mira. Un hombre favorito, dígame. Manolo, tú lo estás diciendo. Mira, Manolo, mira. Si no hay, ¿es porque nos robaron? Usted está más cerca. ¿Por qué hasta de este gobierno hay? Pero es Rosa que está tirando, Manolo. Es él cada min. Trajo una doce. No, 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 no. Pero tu pregunta de siempre, con la fuerza del pueblo, dice... Vamos a ver, Pedro. Realmente, tú le vas a decir a esta sociedad que ese entorno de Leonel Fernández se hizo rico a través del trabajo. Ese entorno que él tiene el día de hoy, Pedro. Repíteme la pregunta. Tú le vas a decir a esa sociedad que te está mirando y te respeta a ti, que es un periodista serio, de lo poco que hay en este país. Que ese entorno de Leonel Fernández que lo acompaña en el día de hoy, que sirve esa fortuna que tiene ha sido a través de la base del trabajo. Oye, eso no te va a reducir. Lo primero es que yo no voy a ver la fortuna de nadie. Ah, no, Pedro. Espérate. Tú estás diplomático. No, no, diplomático no. Ajá. Porque la gente asume una percepción. Mucha gente cree que yo soy millonario. Ajá. Y lo dicen y comentan. Tú no eres millonario, Pedro. No. ¿Eh? No. Ah, ok. Te voy a respetar lo que tú eres. No, yo vivo bien. ¿Pero qué es vivir bien? Pero millonario no soy. O yo tengo una casa. ¿Tú tienes piscina en tu casa? Sí. ¿Tú tienes aire central? No. Ok. ¿Y tú tienes seguridad en tu casa? En mi casa solamente se prende la luz donde estamos. Muy bien. Solamente. Porque tiene sensores. Y esa casa. Oye, porque tiene sensores. Usted es el hijo de un maestro constructor, ¿verdad? Ah, no sabía. Yo he estado mezclado en la construcción desde que tenía ocho años. Yo le enderezaba los clavos a mi difunto padre. Mi hermano era constructor. Mi hermano Daniel, que es mi padrino en esa cosa de la construcción, que me apoya. También yo, la casa de nosotros le hicimos blog a blog. A mucha honra. ¿Tú no has licitado en obras del gobierno? No, no. A mí nunca me ha interesado eso. No, nunca. Yo trabajé en Oizoe. ¿Ustedes han visto mi nombre bailando en alguna fiesta de esas? ¿Tú favoreciste muchos comunicadores de esa posición? Siempre. Siempre lo haría. Lo haría. Comunicadores que están cuestionados por la sociedad dominicana. No, no, no. ¿Eh? No. Yo tenía presupuestos publicitarios y yo, de una manera equitativa, los repartía. Doña Consuelo, ¿tuvo alguna vez beneficio de la Oizoe mientras tú estuviste ahí? ¿En Oizoe? Sí. ¿Beneficio no? ¿Por qué lo piensas? Tenía un anún. No, pues tengo que pensar. Yo no tengo un dico duro aquí para darle un chip y decirte quién estaba. No, ahora yo sí te... Mira, mira. Mira, yo te lo puedo decir hasta... Yo no tenía primero sesgo a la hora de colocar un anuncio. ¿Tú y me llevabas a Anabel, testigo de eso? Sí, porque yo le mandé propuestas en mi programa. Pero no te lo avisó, es del IDAC. No, porque yo estuve en varias instituciones. Y yo me decía, oh, si yo te lo podía colocar, yo no miraba banderas políticas, yo lo colocaba. Pregúntale a mi amigo Marte Piantini. Pregúntale a Daniel García Archibald. Pregúntale a Víctor Gómez... Pregúntale a todos los políticos, a Eddie Alcántara, que todos tenían y eran partidos opuestos. Yo nunca vi eso. Ni vi grandes, ni vi pequeños. Ahora, ¿qué yo hacía? Si tú le colocas a un programa como este, que tiene una gran audiencia, 50 mil pesos, a un programa que se transmite en Dajabón, no le puedes poner los mismos 50 mil. No, aquí ni lo cojo. Porque no es proporcional. No, 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 te lo advierto. No, para que la gente no lo crea. No, 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 50 mil pesos. Yo te lo devuelvo y te insulto. Es una cuña. Es una cuña. Es una cuña. No, de verdad. 50 mil pesos. Ponle dos cero. Porque si tú me preguntas a mí, Pedro, ¿tus programas tienen publicidad del gobierno? Sí, tienen. Pues yo soy una figura pública y yo, si usted me llama y me dice que le mande una propuesta, yo con gusto se la mando. Ah, que te llame el funcionario. Si no me llaman, yo no. Ah, ¿tú no vas? No. Pero tú tienes un liderazgo, Pedro. No, te voy a explicar por qué no. Ajá. Si yo hago una solicitud en mi oficina, por medio de la presente, el programa Buenos Díaz RD, para que me dé una... Ese funcionario puede. No es que ha pasado de sí. Coño, por él te le da funda al gobierno y viene a pedirme. Porque hay mucha gente que piensa así. Que cree que lo que administra es de él. Yo nunca me creí que lo que yo administraba era mío. ¿Cuál es el comercial de tu tía? Era del país. ¿Cuál es el comercial de tu tía? Oh, mira, yo tengo el departamento aeroportuario. Sí, sí. Yo tengo la presidencia de la república, la dirección de prensa del presidente. De manera específica. Sí. Daniel García, que usted sabe que es mi amigo y mi hermano. Sí, ¿quién más tienes? ¿Cuál yo tengo? Salieron mucho ahora. Tú sabes que estamos iniciando el año. ¿Obra pública? No. No. No, no tengo. Tiene obra pública. ¿Tiene aduana? No, no tengo. Y mira que ya yo de mi hermano. ¿Tiene de la policía? Nunca en mi vida aceptaría un anuncio. ¿De la policía? Ah, ¿de la policía no lo he visto? De la reserva tengo. Tengo. Claro que sí. Samuel es muy abierto. Manuel, ese punto. ¿Por qué tú no aceptaría la policía cuando hay una lista de comunicadores? La policía no tiene presupuesto. Porque eso es corrupción. Ajá. Porque la policía no tiene presupuesto publicitario. Que tú le factures y ellos te paguen. ¿Cómo así? Yo no le acepto eso. No, Pedro, eso no es verdad. Pedro, ¿cómo le pagan a esos comunicadores? Con el dinero que tienen cada cuerpo de esos para manejar la supuesta inteligencia. Ay, Dios mío, me morí. Y se lo pagan en efectivo. El que te traiga mi nombre en una lista de esas, tiene que matarse conmigo porque está hablando mentira. Oye. Yo no lo acepto. Pero un dato que dice Pedro. Tampoco le acepto tique de gasolina a nadie. ¿Pero cómo que tique de gasolina? ¿Qué monto tiene un tique? ¿Dos mil pesos? No, uno no. Pero si te dan 20 galones semanales, te están llenando el tanque de tu vehículo. Sí, es cierto. Te están dando siete mil pesos en mi caso. Sí, es verdad. Pero yo... Y entonces hay comunicadores que van a buscar siete mil pesos a la policía y a la Fuerza Aérea y al Ejército y a la DNCD. Ay, 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 me la pusiste. Y no solo lo buscan, lo piden. Y si no se lo dan, acaban con esos incumbenos. ¿Entre esos comunicadores están tus compañeros del sol de la mañana? Que yo sepa no. No. Que yo sepa no. Tus compañeros del sol... Tú sabes que cada quien tiene una vida particular. Qué casualidad, Pedro. No, es que esa gente no está en ese nivel, hermano. ¿A qué nivel están tus compañeros del sol de la mañana? Al más alto nivel de la comunicación dominicana. De helicóptero están ellos. Al más alto nivel de la comunicación dominicana. ¿Da la comunicación dominicana para vivir en la Torre Caney? Claro que sí. ¿Por qué da, Pedro? ¿Qué da? Pero, por favor. Vamos a ponerlo fácil. Acuérdate que los periodistas no solamente hacemos un programa o participamos de uno que ustedes saben que no son los mejores salarios. Sí. Ahora, la profesión tiene beneficios colaterales. Por ejemplo, Pedro Jiménez es estratega de comunicación política. Pedro Jiménez es especialista en crisis. Sí. Y yo te puedo cobrar a cualquiera con una crisis y ganarle 100 mil dólares en un mes, en una semana. Que lo he hecho. Pero la crisis no va a andar a la... Público y privado. La crisis no va a andar a la flor del día. Espérate. Es crisis. No, lo dijiste. Público y privado. Entonces, tú dices, hay compañeros del sol de la mañana, periodistas, que viven en la Torre Caney. Qué bueno que la gente sepa que es una de las torres más caras que tiene este país. En la Torre Caney. En la Torre Caney. En la Torre Caney. Compraron hace 15 años. 15 años. No, mil metros tiene fácilmente un apartamento en la Torre Caney. Yo no los he visitado. ¿Ah, tú no lo has visitado? No. Sí, yo lo conozco. No, yo no los he visitado. No, yo no los he visitado. Tú sabes que nosotros, cada uno de nosotros tiene muchos compromisos. Y coincidimos cuando nos vamos de viaje, compartimos juntos. O sea, que ustedes son un compañero, no amigos. Pedro, ¿qué tanta crisis puede manejar uno de tus compañeros para tener esos niveles de crisis? No, no, no. Pero también tienen empresas. Manuel está diciendo qué trabajo han hecho que tienen la capacidad económica para vivir en la Torre Caney. Él le dijo que manejan para cuestionar esas cosas. Mira, hay otro tipo de trabajo, Pedro. Que, por ejemplo, para que tú hables. Tú sabes que en la sociedad dominicana hay una sentencia moral. Para eso, compañero, tuyo. No, lo que pasa es que la sociedad dominicana se divide entre buenos y malos. Depende de qué color tú lo mires. Pedro, ¿no te has llamado? Hay resentimiento. Si tú prosperas, ya tú eres malo. A mí mucha gente quizá quisiera verme viviendo en la Agustinita. Sí. Ya yo no vivo en la Agustinita. Yo me fajé a trabajar. ¿Por qué Zapete no vive en la Torre Caney? Yo no sé ni siquiera dónde vive Zapete. No, él no vive en la Torre Caney. No, pero es que vive en un apartamento de menos de cinco millones de pesos. Tú vives donde a ti te gusta. ¿Pero tú no sabes si tienes su cuarto guardado? No. Pero Marino Zapete puede vivir donde él quiera porque tiene una carrera exitosísima en el periodismo. Pero Pedro, tú estás dando a entender y no es bueno que engañemos a la juventud. No, yo nunca lo haría. Espérame, espérame. Tú estás dando a entender que del periodismo, de manera legítima, usted se puede hacer multimillonario. Del periodista de opinión. No. Dime la verdad, Pedro. Yo no he dicho esa palabra. Pero tú puedes vivir bien. Que del periodismo de manera... Tú puedes vivir bien. Yo vivo bien. No, pero de lo que estamos hablando es de millonarios. Es que la Torre Caney, oye que es lo que pasa. O sea, el mantenimiento es más de 50 mil pesos. Si yo quiero 20 millones de pesos, yo voy a cualquier banco y me lo prestan. Y tiene que pagarlo a 30 años. Claro, se paga. Y esos periodistas... ¿Y qué te dice a ti que ellos no lo pagan? Pedro, y esos periodistas... ¿Y qué te dice a ti que ellos no lo pagan? ¿Pero el banco busca eso? ¿Pero qué te dice que ellos no lo pagan? Pedro, aquí hay periodistas con canales de televisión que eran empleados ayer. Hoy hay políticos también. Están cuidando porque tú eres mi hermano. Entonces, porque el político no lo haga. Y hay comediante también. Sí. Y hay abogados también. Entonces, el periodista tiene que morirse de hambre. Pedro, esos abogados, tenemos la sentencia para demostrar... Y los periodistas tenemos la colocación publicitaria de nuestros medios y las asesorías que dan. Pedro, mi pregunta es, ¿no te han hecho una oferta, por ejemplo, a alguien al que tú has atacado y que te llamen cuando tú salgas del programa y te dicen, Pedro Jiménez, hay 100 mil dólares para ti, para que te calles y diga otra cosa? En ese nivel, conmigo no ha ocurrido. Ahora, yo sí te puedo decir que yo he sido bastante árgido con algunos funcionarios, incluyendo de mi propio gobierno. Y han habido intermediarios que me han llamado, hermano, fulano quiere tomarse un café contigo para explicarte tal o cual cosa. Tú no te puedes negar, sobre todo cuando tú criticas, porque él tiene derecho a replicar y hacerte entender... Y más en un restaurante. Ah, tú ves. ¿Qué yo hago? El restaurante tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que es público. Y todo el mundo ya ve que tú estás ahí. Exacto, sí. Y si cambiaste al otro día de opinión, entonces ya el público es un charlatán. Sí. ¿Verdad? Ahora, si tú me traes documento y tú me demuestras que yo estoy equivocado, yo agarro el documento. Mira, con toda la humildad, nunca lo he hecho. Todavía no me han desmentido. Yo hablé de esto de Manolo Zuna y Manolo Zuna me demostró que yo estaba equivocado. Miren los documentos aquí. Yo tengo esa humildad para hacer eso si un día me toca. Ahora, me han llamado gente y yo le he dicho, a mí no me interesa reunirme con esa persona. Dile que venga la emisora y que dé su versión, que yo no lo voy a interrumpir, me voy a callar. Ok. ¿Para qué el de suerte? ¿Pero ni sobrecito te han mandado? No. ¿Y a tus compañeros? Yo no tengo esa suerte. Ok. Entonces tú dices, pero el sol de la mañana no se ha dado que te han dicho uno de los compañeros pero ahorita hay una búsqueda con fulano. No lo vamos a mencionar. ¿Te está viendo, Pedro? ¿Te está viendo, Pedro? ¿Nadie? No, no, no. Tú eres un hombre temeroso de Dios, Pedro. Tú completamente. Pues un templo. Yo oro en la mañana y oro en la mañana. Pues un templo, una logia que tienen ahí. Bueno. Ah, pues tú estás equivocado tú el que es fulano, fulano. La salvación es individual. Yo acuñé la frase que la salvación es individual y cuando hablo de salvación hablo en sentido general. Ah, la del alma y la terrenal. Pedro, ¿pero tú estás consciente de que hay un grito, un clamor en la sociedad dominicana por ver parte de tu equipo, de tu equipo sometido a la justicia? ¿De mi equipo? Sí, sí, sí. ¿Y dónde que claman eso? Por enriquecimiento ilícito. Tú lo sabes. Mucha gente, oye, parte de tu equipo que son despreciados en los supermercados, en los restaurantes. Tú no lo sabes, Pedro. Pero yo no he visto eso. Déjame ver un video. Déjame ver un video. Yo ando con eso. Yo comparto en escenario. No, porque tú no te puedes tener las redes como principio de la calidad moral humana. Aquí te agarran en redes y te desacreditan sin conocerte. A mí me ha tocado. Gente que se han acabado conmigo y se encuentran conmigo en un restaurante y yo los abrazo. Pedro, ni siquiera me conocen. Pedro, mira. Pero le he cogido con esa barra. Pedro, tú sales a un restaurante y yo voy contigo a un restaurante. Sí, yo contigo. Mira para acá. Nadie te va a cuestionar. ¿Con quién tú no vas? Hay amigos tuyos que se han parado personas porque ellos llegan de restaurante. ¿Pero quién? Y tú lo sabes. ¿Pero quiénes? Y tú lo sabes. No, no lo sé. Si lo supieras lo comparto contigo. Ajá. De verdad. Y ese rechazo que tienen Edurie Cabral y Julio Martínez Pozo a nivel público. Porque jugaron una posición política en un momento determinado. Ajá. Y los de un bando no lo soportan porque ellos entienden que afectó sus intereses. Es decir, que la riqueza de ellas se puede demostrar, la de ambos. Yo entiendo que sí. Ok, ya. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Yo lo respeto. Disculpa, Manolo. Para no quitar el hilo. Con relación a eso que tú dices que se van a un bando. Cuando tú formas parte de un partido político, como en tu caso. Claro. Como ellos del PLD. Ellos no eran militantes como yo. Yo soy dirigente político. Cobrante. Ellos son colaboradores. Exacto. No te pasan un sueldo, por ejemplo, para que en el programa tú hables a favor del partido. No, no. ¿Y por qué no lo cobras? Yo lo cobraría. No, no. Es que no hay que aunque te lo va a pagar el partido. Ah, no. Pero yo tengo que cotizar todos los meses en la Fuerza del Pueblo para mantener las actividades. Ajá. Como miembro de la Dirección Central. Pero ¿cómo así que tú tienes que cotizar? O porque los partidos políticos se nutren de los aportes que le dan sus miembros con las cuotas que se fijan y con lo que le da la Junta Central Electoral. Sí. Porque esas actividades hay que financiarlas con más. Hay muchos ricos dentro de la Fuerza del Pueblo. En todos los partidos. No, en la Fuerza del Pueblo. No, y en todos los partidos. Personas que Leonel lo cobró. Y hay empresarios que apoyan al presidente Fernández y apoyan a Binader y apoyan a Danilo. Eso es ser empresario, porque el empresario ha perdido el topón. El ex senador Euclides Sánchez abandonó la Fuerza del Pueblo diciendo que había sido irrespetado en ese partido. ¿Qué fue lo que pasó en realidad con el ex senador? Tú sabes que yo hoy hablaba de Euclides lamentando su partida porque Euclides es un valor intangible y tangible. Su salida por partida suena a otra cosa. Dicen, dicen, no partió, se fue, todavía no ha decidido, pero tomará alguna decisión. Dicen que él no se sentía cómodo con la estructura que él encontró en la vega de la Fuerza del Pueblo. Tú sabes que en política, no porque tú llegues, te van a ceder el espacio. Los espacios se ganan. ¿Con ese nivel que él llegó? Sí. Él tiene un nivel político. Pero llegó a un rango político. Y llegó con un rango, él era miembro de la dirección política. No, él lo relajaron ahí adentro. No. Lo irrespetaron ahí adentro. ¿Qué fue lo que le hicieron? Y por él se salió. No. Y por él se salió. No, esa es la excusa. ¿Oíste? Es que se va a faltar el rey. Es que todos ponemos una excusa o una justificación, con razón o sin ella. Bien. Se dice, Pedro, que... Porque donde Euclida está, aporta. Se dice que la Fuerza del Pueblo es una monarquía política, donde eternamente el candidato va a ser Leónel y el otro candidato, Omar Fernández. No, eso no es así. No, no es así. No, en política hay niveles. Ajá. Y tú vas ascendiendo. La ventaja que tiene la Fuerza del Pueblo, que no lo tiene ninguna organización política aquí. Ajá. Oye, ni siquiera la del gobierno. Es que tiene un líder probado. Y un candidato. Que gobernó... Estelente, Manolo. Y un candidato. Espera. Que gobernó tres periodos. Que no hay un nacido vivo y criado viable. De hecho, Pedro. Que tenga esa condición. Pedro, Pedro. Uno de los hombres más respetados políticamente aquí e internacionalmente. Pedro. Entonces, es un plus. Que nosotros no somos ninguno. Pendejo, ¿a quién van a postular a mí? Pero dentro de la Fuerza del Pueblo no hay otros perfiles. No, se están generando perfiles, pero no para ahora. ¿Para cuándo? Este no es su momento. Este es el momento del doctor Leónel Fernández. Para la muerte de Leónel. Es decir, que Leónel conformó la Fuerza del Pueblo para él y como candidato. No. ¿Cuándo él se muera? Para eso. ¿Tú sabes por qué? Para eso. Oye, ¿tú sabes por qué la Fuerza del Pueblo hoy, en dos años, que esa proeza no la había logrado nadie? Ajá. ¿Pero Quirino dijo que le pagaron para eso y que lo obligaron? No, no le importa. Ah. Pero le pagaron para hablar mentira. Entonces, perdón. Para hablar mentira. ¿Pero Leónel? Pero, perdón. ¿Él lo dijo? ¿Leónel? ¿Leónel fue que es tradición de Quirino? Pero Leónel dijo públicamente, públicamente dijo, si yo aquí reniego que él hizo un aporte a la campaña y le estoy hablando mentira a la sociedad. ¿Tú sabes quién fue que recibió la aporte? Escúchame. ¿Te digo quién fue que recibió la aporte? Le estoy hablando mentira a la sociedad americana. ¿Quién lo recibió? Dejen eso ahí. No, pero dilo. ¿Quién recibió la aporte? No, no, yo le voy a decirlo después. No, no, para el PLD. Leónel Fernández, tú dices que Leónel Fernández no negoció con Quirino. No, nada, absolutamente nada. No recibió dinero para su campaña de parte de Quirino. Les digo algo. Al nivel de Luis Abinader, de Danilo Medina, de Leónel Fernández, el que te diga a ti que le llevó un aporte directo y esa persona recibió ese aporte, te está hablando una de las mentiras más viles que se puedan hacer. Esa gente no tiene la más mínima necesidad de eso. Que aparezcan dirigentes en los partidos, en los partidos, que se aprovechen de la coyuntura de que están cercanos a uno de esos candidatos y le coja dinero a cualquiera. Pedro, ¿tú sabes lo que hay aquí? Se da. Mira, ¿tú sabes lo que es esto? No hay una foto, discúlpame, discúlpame, de Quirino con Donal Fernández. ¿Tú sabes lo que es esto? Un celular. Un celular, ¿verdad? Una computadora móvil. Mira para acá, esto tiene una memoria digital. Claro. Yo te busco ahora mismo aquí donde Lionel dice, señores, a mí me mandaron a buscar para conocer al Don. Sí. Oye, y yo iba rumbo a conocer al Don. Y no fue. No, pero tú me permites. Y no fue. Espérate, tú me permites. Cosas raras. Escúchalo a él, aunque él no oye. Escúchalo a él. De verdad, producción dijo a veces que no puede sacar los cortes. De verdad. 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 No fueron ellos que dijeron eso. No, no fueron ellos. Escúchame, escúchame, Pedro. El público producido. Nosotros nos juntamos para hacer el programa, simple y llanamente. Rebele la fuente. Nada más. Pues sí, mira. No, y hay una dinámica que me gusta, es muy interesante. Y Pedro, dice Lionel Fernández, yo iba rumbo a conocer al Don, porque me hablaron mucho y me decían que él quería hacer unos grandes aportes. Que era un ganadero. Que quería hacer unos grandes aportes. Y era un ganadero. Hasta que Lionel lo extraditó. Escúchame, discúlpame, discúlpame. No se dio la reunión, pero sí reconozco que él aportó a nuestra campaña. Ahí está la memoria digital. Vamos a buscar eso. Que lo hizo con el difunto César Medina. Lo dijo él. Pero vamos a ver. Lo dijo él. Vamos a buscar ahí mismo. No, yo no digo que no. No lo he visto. César Medina y Lionel Fernández. No, yo voy a poner Lionel Fernández. Bien. Continúen. Yo lo voy buscando. Lo dijo. Bueno, en resumidas cuentas. Pedro, ¿de qué vive Lionel Fernández y su fortuna por dónde anda? Eso tú tienes que preguntarle a la superintendencia de banco. ¿De qué vive Lionel Fernández? De los 90 mil pesos que le da el Estado. Cuando tú llegas a ese estatus, tú necesitas muy poco para vivir. Y lo que necesitas lo pagan tus colaboradores. Él lo dijo en una entrevista a sí mismo. Y es así. Y es una realidad. Y esos colaboradores siempre le han cobrado. ¿Tú crees que Lionel anda con nosotros con una cartera para echar gasolina? No. Eso es un nivel ya casi... Nivel Dios. Nivel Dios. No, lo que pasa es que somos una cosa como intelectual. Y un intelectual de ese nivel. ¿Tú crees que necesitas tener 100 millones de pesos para qué? ¿Qué lo hace con ellos? Bien, Pedro. Si Lionel es lo que iba comiendo libros el día entero. Ok, Pedro. Y preparando conferencias. Tú mismo, todos sabemos, Lionel Fernández fue tres veces preso. Lo mismo Danilo. Lionel Fernández. Hipólito. Perdón. Hipólito es rico porque es comerciante. Pues un empresario. Pero ni Danilo, ni Danilo, ni Lionel son empresarios. Vienen de la pobreza los dos. Son políticos. No, vienen de la pobreza los dos. Son lo que yo denomino políticos profesionales. Adelante, Manuel. Los dos están. Qué exquisitos. Caramba. ¿Por qué no pregunta? Caramba. No sale eso aquí. Eso no dice él. Yo lo busco. Vamos a ver. El que lo busque, él lo encuentra. Él lo va a encontrar. Pedro, Lionel Fernández ha sido tres veces presidente de la República. Tú eres un tipo joven. Quieren el relevo preparado. Porque yo tampoco creo en el relevo por relevo. No, yo tampoco. No, usted tiene que estar preparado para eso. El relevo merecido. Tú crees que realmente, y séme honesto, arriesgate a decirme que Lionel Fernández tiene algo más que ofrecerle al país como presidente. Después de tres años que en el tercer periódico prometía lo mismo que no había cumplido siete veces. Tú entiendes que sí. Comenzaré de atrás. ¿Qué tiene? Él tiene el brazo tumbado, pero tú sabes que todavía... La primera ola de reformas de este país las inició Lionel Fernández. Y cuando me refiero a reformas, me refiero a las instituciones. Ustedes recuerdan que en los gobiernos de Lionel se eliminaron los buscones de las instituciones. Aquellos que lo acosaban, que lo asediaban cuando te ibas a renovar una licencia. En el primer gobierno, eso quedó en el pasado. Se transformó que usted sacaba la licencia hasta en un supermercado. Eso es avance. Con Lionel Fernández, una tarea que estaba en agenda desde los gobiernos del presidente Antonio Guzmán, que eran esos túneles y esos elevados. Él agarró ese proyecto, los transformó y se la jugó. Y ahí está. Todo sobrevaluado, obviamente. Si no tuviéramos esos túneles elevados, ¿cómo nos moveríamos en esta ciudad? Todo sobrevaluado. El metro. Y son millonarios a muchos. Como lo hizo Balaguer, entonces. También. Ah, por lo que está mal, si también lo está mal, también está bien. El diablo, pero explícame. Un mal mal. O sea, pero ladrón. Sí, pero fulano también roba. Ah, vos también. Pero así como... No, porque volvemos al discurso de que todo el que consigue dinero se lo robó. Hermano, si usted hace una obra de mil millones de pesos, si usted hace una obra como contratista de mil millones de pesos, ¿ustedes cuánto es la ganancia de un contratista? Limpio, sin sobrevaluación y sin nada. Sí. 30%. Sí, sí. Yo construyo. Y si una construcción a mí no me deja el 30%, yo no la hago porque no es rentable. Pero tú construyes en el sector privado. Sí. Público no. Pero tú sabes quiénes financia... Pero en el sector privado no se sobrevalúan las obras. Mira, aquí hay una aprehensión errada de los contratistas del gobierno. Ustedes saben que un sector de los más sacrificados con el gobierno son esos contratistas. Lo tengo aquí hoy. Esos contratistas le financian las obras a los gobiernos. Y el dinero tiene un valor en el tiempo. Sí. Exacto. Es costo-beneficio. Pedro, vamos a hacer un paréntesis. Oiga lo que le estoy diciendo. No, vamos a hacer un paréntesis ahí. Está muy técnico. No, no, es que yo le estoy dando detalles, datos. Tú sabes que después de la entrevista que le hizo Alicia Ortega a Diandino, nunca pudo demostrar, nunca pudo demostrar su fortuna. Cuando Diandino entró al gobierno era rico. Rico. Sí, pero no pudo demostrar realmente toda la pregunta que ella le hizo. No, pero con ese acoso que le hicieron al pobre Diandino. Ah, por eso fue. Que lo agarraron fuera de base a cualquiera. Dile que me la hagan a mí la entrevista y que me hagan esa pregunta. Pedro, ¿tú lo justificas todo? No, yo te lo justifico. Si Alicia te pregunta, tú te lo justifico todo. Yo te digo la verdad. Mira, un señor muriéndose de hambre en la independencia. ¿Quién? Él lo puso como accionista. Por favor, Pedro. Tú es el hombre que ni su nombre se sabía. Mira, mira, aquí, aquí, hasta lo que tenemos compañía y comunicación en un momento determinado, hemos pecado porque hay que llenar una nómina de accionista. Ahora tú la limitas a dos. Pero antes había que buscar mínimo de siete. Antes de la transformación. Y tú ponías a cualquiera. Yo no digo. Pedro le aparecía como gerente de una empresa el señor. Yo no puedo. Yo no puedo. En mi empresa privada, yo puedo poner gerente al que me dé la gana. Sí. ¿Y qué es lo que les estoy diciendo? Y tú haces un acta constitutiva y la lleva a la Cámara de Comercio. Bueno, Esperanza. Pero si tú recibes dinero del Estado dentro de tu empresa o tiene una vinculación. Tú tienes que multiplicarlo. Cuando hay cuestionamiento, tú tienes que demostrar quiénes son. Y de Andino no lo puede hacer. Al día de hoy. Y ya eso dice que es un lado. Al día de hoy. No, por lo menos. ¿Por qué tú no vas y le preguntas a quien le hizo esa entrevista? Que cómo tiene los millones que tiene Buterama hablando del sol de la mañana. Vamos a hablar de todo. Está bien, bien. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Déjamelo a mí. Vamos a hablar de eso. Alicia Ortega, su fortuna. Háblen conmigo. Háblenme de la fortuna de Alicia Ortega. De los medios de comunicación. Entonces. Pero ella vive de eso. Pero usted no pregunta con el mismo sazón. No, no, no. Pero tú no tienes el valor para decir lo que tú insinuaste. No, porque yo no puedo insinuar nada. No, usted insinúa. Porque Alicia es una periodista exitosa. Ah, yo. Entonces usted lo está insinuando. ¿Nosotros? Nada más soy yo. No. Nosotros hablamos de diandino y tú insinuaste. ¿Por qué no le preguntan a Alicia Ortega o no de ella? Mira con Pedro. Pero responde eso de Alicia. Responde eso de Alicia. Alicia es una de las mejores periodistas que hay en este país. Sí. Una de las mejores. Ajá. Tiene dos espacios o una empresa de televisión y comunicación de las más exitosas. Eso lo sabemos. La insinuación. La insinuación capciosa la hiciste tú. No, porque aquí estamos hablando de una entrevista. La insinuación capciosa la hiciste tú sobre Alicia. Y reconociste, ¿sabe qué? ¿Qué? La poca delicadeza que tiene tu grupo. ¿En qué sentido? Hoy te dijiste, ustedes nada más en cuestionamiento del sol de la mañana. Ajá. ¿Por qué no le preguntaba a nadie? Porque los únicos ricos son... Tú no lo dices reconociendo el nivel de transparencia que tiene su periodista. No, yo te lo dije. Yo te lo dije. ¿Sabes qué tú dijiste? No, yo sí te lo dije. ¿Sabes qué tú dijiste? Está ahí. Le pones sazón. Esto está grabado. Simplemente al sol de la mañana. No, porque ustedes están valorando como bueno y válido una entrevista que para mí, con todo respeto, con todo respeto, fue un acoso. ¿Y por qué? Porque fue un acoso. Bueno, ahora mismo, pregúntame lo que yo tengo, que te lo voy a decir ahora mismo. Pregúntamelo. Pregúntame entrevistando y ustedes no me están acostumbrados. Mira, pero mira para acá. Pero pregúntame. ¿Verdad que no? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Pero nos damos cuenta que tú a los amigos tuyos si roban, tú lo cubres. No, no, no. Sí, Pedro. Tú no dices, no, yo no tengo que ver. ¿Cómo hace Leonel que se limpia? ¿Por qué Leonel no apoya a los amigos cuando caen? Sí. No, no, no. Leonel, cuando los amigos caen, él se quita. No, no, no. Pedro, ¿sabes por qué? Yo explico la razón. ¿Sabes por qué te cuestionamos a ti? Arriba. Y yo que tengo, que mira, te asistí a una oportunidad con el tema de la guagua por teléfono, que sí o cuánto. Y mira, nunca teníamos la oportunidad de más o menos saludos protocolares. Pedro, nosotros sabemos que lo tuyo ha sido peso a peso. Sí, es verdad. Lo tuyo. Y yo creo que lo de mi compañero también. Y te sentamos ahí, te podemos cuestionar. Sí, tú sí. Y tú me puedes cuestionar. A mí, ¿qué te digo yo? Tengo 70 préstamos para poder tener dos cosas. Yo creo que todos nosotros. Pero mira, ese señor no pudo decir que tenía ni medio préstamo. Está bien. Yo quiero hacer una pregunta, Pedro. Es una pena, perdón, que después que salgamos del aire. Pedro, Pedro, te voy a decir la verdad. Es una pena que después que salgamos del aire, no te podamos grabar. Que ahí es que tú vas a decir la verdad. Que aquí lo estás haciendo un viaje de embuste. Hacemos un behind design. Mira, antes de eso. No, ahí tú vas a decir la verdad. Yo no puedo dejar esta idea en el aire. Porque Manolo, y esa pregunta, mucha gente, versada y no versada, interesada y no interesada la hace. ¿Para qué Leónel Fernández quiere volver al poder? Sí. Leónel Fernández quiere volver al poder por dos razones fundamentales. La primera es para producir la segunda ola de transformaciones que necesita este país. La del libro hasta el 48. Podemos estar de acuerdo o no, pero ese es uno de sus principales objetivos. Leónel Fernández, cuando salió de la presidencia, en el 2012, ya iba a su vida intelectual, iba a su vida de dirigir el partido hasta que el partido... La constitución no se lo permitía. No, porque desde el gobierno, si tú quieres reformar, reforma. Danilo lo hizo. Sí, pero no se lo hizo. No, él no lo hizo porque tiene un desgaste. Había un desgaste. No, eso de que una consulta y no se pudo. Había tanto desgaste que Danilo ganó en primera vuelta. Ajá. Y tú crees que tú ganas en primera vuelta con un gobierno que te anteceda de tu mismo partido malo. Imposible. El perfil cambió. La gente sabe que no eran iguales. No, en el 2015, con el doctor Leónel Fernández, se comete uno de los atropellos más grandes que se le puede hacer a un ser humano, no a un político. Ajá. Tratar de desmeritar, de desacreditarlo con mentiras, por el fin de sacarlo del camino para yo perpetuarme en el poder. Ajá. Y yo viví esa realidad. Es decir, que todo lo que se le retró a Leónel Fernández era mentira. Bueno, el tiempo es como la brisa. Que te golpea la cara. No, por eso no. La verdad, es que esto es un país, como dice Manolo, esto es un país de juguete, de cartón. ¿Entendiste? Bueno, yo respeto tu apreciación. Porque tú lo bien sabes. Aquí hay compañeros, tú puedes saber por lo que tú no sabes una fotografía con ellos. Entonces, Pedro, vamos a respetarnos, Pedro. Es que hasta en las iglesias. Ajá. Hay gente con la cual somos todos. Ah, pues tú lo reconoces, entonces. Es que somos personas diferentes. Esa es la sociedad dominicana. Pero yo no puedo salir a decirle, usted es ladrón si yo no tengo una prueba. Si usted a mí no me ha robado. ¿Por qué, Leónel Fernández va a volver? ¿Qué haga el Ministerio Público de su trabajo? ¿Y a ti no te da vergüenza eso, Pedro? Estar en un partido donde la gente sabe que hay personas que son repudiables. Porque desfalcaron en el Estado Dominicano. Hoy ya lo están sancionando en el PRM. Diferente al gobierno de Leónel. Y te está hablando de un peledita, que tú lo sabes que soy peledeísta. Tú le vas a preguntar al Papa, si tú lo tienes de frente, que si él se avergüenza de ser el líder de la Iglesia Católica, que tiene pedófilo. No, pero lo dice. Tengo pedófilo. Y lo manda a sancionar. Pero Leónel en su gobierno nunca sometió a compañeros que robaban. Es que él no es Ministerio Público. Pero, sin embargo, en este gobierno, gente del propio partido que ha cometido actos de indelicadeza, ha sido destituida. Pero no, Luis Abinader. Ha sido destituido inmediatamente. No, en la vida real, eso es lo que se quiere vender, pero no. No, pero lo cancela. ¿Qué es no? No es independiente, tú lo sabes. A mí me vendieron. Yo le creía que había cometido más de 11 funcionarios. Eso no tiene que ver. Pero no, Luis lo hace. Eso no tiene que ver. Sí, pero él lo suspende. Y lo pone a la disposición del Ministerio Público. Pero Leónel no hizo ni eso. No creó un Ministerio Público independiente. Es que, si tú lees la ley orgánica del Ministerio Público. Sí. Pero fue creación de Leónel eso. Claro. Sí, pero nunca la respetó. En un 85%. Nunca la respetó. Pero perdón, vamos a escucharlo. Leónel tiene total independencia. En un 85%. Un poco de agua para el invitado, por favor. Aquí terminan ronco los invitados. ¿Por qué? Aquí se bocea mucho. ¿Por qué? Ven, que la tapas con la mano, ven. ¿Quiénes eligen a los fiscales? ¿El Presidente de la República? No. Lo escogen. Ellos no se patrocinan. El Consejo Nacional del Ministerio Público. Pero es una referencia. Entre ellos. ¿Ahora qué se está haciendo? No. Ahora. No. Escúchame. ¿Se cambió la ley? No, 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 no. ¿Se cambió? No por un tema de ley. Pero ahora que se está aplicando. Leónel no hizo ninguna reforma a nivel de ley. Se está aplicando la estructura que dejó el doctor Leónel Fernández y el PLD. Ajá. Sí, que dejó. ¿Lui no ha cambiado la ley? Dejó un cuadro de él en la Suprema. ¿Quién nombró a la Procuradora General de la República? Sí, pero esa idea de ese... Porque es un puesto político. Porque la sociedad dominicana... ¿Y por qué Leónel no lo hizo? Pero era la que... ¿Y hoy quién nombró a Radamés Jiménez Peña? Sí. ¿Y quién nombró a Ayán Alain el presidente? Ajá. Ayán Alain, que está ¿dónde? ¿Preso por qué? Pero eso es él. Pero a Ayán Alain. ¿Preso por qué está? Leónel nombró a Francisco Domínguez Brito. Sí. ¿Usted tiene algo en contra de Francisco Domínguez Brito? No, para nada. Pero sí benefició mucho a su hermano de él. Francisco Domínguez Brito. Pero mira para acá, mira. ¿Trancó a Felipe Bautista? Sí. Pero no... Lo sometió. Mira, pero no apeló el archivo. No lo apeló de manera irresponsable. Bueno, entonces tú lo criticas a él. ¿Entiendes? No, no, no. Pero él hizo el trabajo. Quitó a Guillermo Moreno cuando Guillermo Moreno, empezando como fiscal, creyó que era de verdad la lucha contra la corrupción. Ese es el mismo. Lo que pasa es que el que está en el Estado tiene que entender los procesos y tiene que respetar las jerarquías. Yo no le puedo ir a decir a don Antonio Españá, o usted saca a José o a Virgilio o yo me voy. No, no, porque es una falta de respeto. Porque el que sabe cuándo saca y cuándo pone es el que es el dueño de ese negocio. Claro, el procurador, Abel Rodríguez de Lorbe, como era serio, le fue incondicional a Donel Fernández. Como procurador es una vergüenza en este país. ¿Y por qué? Y tú lo sabes, que apoyó y apañó la corrupción. Y cuando Guillermo Moreno lo enfrentó como hombre, porque sí demostró que era un hombre, fue destituido. Ok, puedo hacer una pregunta. Apreciaciones de ustedes que yo la respeto. Me avisan. Pero no es serio, Pedro. No es serio. Como es un hombre serio, te quiero preguntar. ¿En serio? Última pregunta porque ya terminó. Tú dijiste en el inicio de esta entrevista. Usted tiene que preguntarme de mi carrera política. Pregúntame de eso. Tu amigo Pagán. Sí. Amigo tuyo. Francisco Pagán, amigo mío. Amigo tuyo. Por eso le acepté la posición como amigo. Me sacrifiqué dos años, ralenticé mi economía. Te sacrificaste, quédate en la lona, en el contoso cuarto. No, no quedé en la lona. Negocios que tenía en el sector privado, tuve que detenerlo porque me ocupaba 18 horas de las 24 el trabajo de comunicación en la OISOE. ¿Tú conocías lo que estaba pasando en la OISOE? Yo acompañé al ingeniero Pagán en el trabajo de campo. Y yo hoy, hoy, yo puedo decir, mira, no puedo decir que él es inocente porque él se declaró culpable. Ah, ok. No lo puedo decir. Gracias a Dios que él se declaró culpable. No, no. Gracias a Dios. 10 millones. Gracias a Dios porque es Manolo. No. En su casa. Ahora, yo te digo, como he dicho, en ese expediente hay varias gente, personas que trabajamos, que fuimos compañeros de trabajo. Ellos en sus áreas, yo en la mía. De ese grupo que está ahí, yo tengo la apreciación de que el señor Aquiles Christopher está injustamente procesado. Procesado, sí. Yo creo eso. Sí. Yo puedo estar equivocado. Pero tú dices a la máxima que no son todos los que están y están todos los que son. Tú lo dices. Y no te llamaron a ti a declarar de la Procuraduría. ¿Faltan personas ahí? No, creo que no faltan porque hay demás. Vas a postularte como diputado por la Fuerza del Pueblo para la circunscripción número dos en estas próximas elecciones. Esa es una decisión que la tiene que tomar la cúpula y la dirigencia media. Pero el Lionel que le quiere. No, el Lionel. No, yo les explico. Yo les explico. Le explico lo siguiente. Nosotros estamos construyendo un partido que hemos declarado este año como el año de la consolidación. ¿Tú no considerabas que Tobía Crepo era mejor vocero que Omar Fernández? Tobía es un gran legislador. ¿Y por qué no lo pusieron como vocero? Porque el grupo de diputados decidió colocar a Omar Fernández. Su papá le dijo, pónganme muchachito ahí, apóyenmelo. No, por favor, Pedro. Hasta donde tengo la información. No tiene la madurez para ser vocero frente a Tobía, hermano. Pero ha hecho su trabajo muy bien. Oíste, oíste. Ha hecho su trabajo muy bien. Tobía es buenísimo. No, es que el que él mandaba. Cualquiera de los dos era bueno. Ese era el que requería. Oye, cualquiera de los dos es bueno. Entonces, con el tema Pedro Jiménez a la diputación, lo más bueno de una candidatura es cuando a ti te aspiran. Cuando la gente te perfila y entiende que tú puedes ir a una oposición. Eso está pasando conmigo. Yo no he dicho, quiero ser esto, quiero ser lo otro. Yo he hecho el trabajo de la dirección central. No, yo no he hablado con eso del presidente. Nunca lo hemos tratado. Casi siempre que me reúno con el presidente, hablamos del tema comunicación. Tú lo vas a felicitar con el cumpleaños también, Pedro. No, yo no acostumbro a eso. Ok, no te preguntaba. Yo nada más hago la fiesta. Yo escribo un Twitter, ni cuando era presidente tampoco. Yo escribo un Twitter y lo felicito porque es mi líder, es el presidente de mi partido. Pero está en una pila para felicitar a Leonel. ¿Tú te acuerdas con eso? El que lo sienta es un derecho. Y él se lo merece. A mí me llaman dos millones de gente cuando cumplo años y yo no llego ni al talón de aquí. Es un acto primitivo y tú lo sabes. Bien, ok. Yo cierro diciendo la pregunta de mi querida amiga Anabel. Si el partido entiende que me necesita dentro de los objetivos que tenemos de crecimiento, fortalecimiento en todos los ámbitos para que Leonel Fernández sea presidente y que le acompañe un grupo de legisladores y ellos entienden que yo debo estar, yo estaré. Bien. Yo asumo el reto. Gracias, Pedro. En una próxima oportunidad, cuando estés más cerca, pues te vamos a volver a invitar para que hable de tus proyectos y todo. Sí, de todo. De tus propuestas para la secundaria número dos. Y si hay que cubrir unas vacaciones, llámame, que aquí pagan bien. No, y quién sabe si de aquí a allá uno de los amigos tuyos está preso. La esperanza la tenemos. Yo tengo amigos presos. O que se declaren culpables también. Un amigo tuyo grande que está preso. Tenemos esperanza. Le digo algo. A mis amigos, yo nunca los abandono ni en la alta ni en la baja. Estaba al lado de Pagán. Danilo sí. Estaba al lado de Pagán. Y Leonel también. Ok, te pregunto nada más. Claro que sí. Y Leonel. Y he ido a visitarlo. Y Leonel. ¿Visitó a Pagán? Él no tiene que visitarlo porque Leonel es un líder político y no tiene nada que ver con él. Ah, los líderes no tienen nada que ver. Y ellos no son amigos. Pagán y el presidente Fernando. Yo soy amigo de Pagán. Si lo niego, soy un rastreo. Mira para acá. Leonel y Pagán son amigos. ¿Ok? Y lo voy a dejar ahí. Son amigos. No. Mira, escucha. Tú estás hablando con un periódico. No. Gracias. Gracias, Pedro. Pedro, gracias. Tiene que venir otra vez, Pedro. Pedro, gracias. Cuando ustedes quieran. Hasta aquí, Politiqueando RD. Gracias.